En virtud de que hizo caso omiso a la invitación que se le hizo por conducto de requerimiento de pago, pues tiene que procederse ahora al embargo, en donde se busca al titular de la deuda, en caso que no se encuentre el deudor, pues es su representante legal o se deja un citatorio previo, eso había omitido comentarles. Quiero decirles que no de manera victoria estamos llegando. Nosotros cuando llegamos a requerir, tenemos que entender la diligencia con el titular del crédito, con el deudor. Si el deudor no se encuentra, la ley nos indica que tenemos que dejar un citatorio previo con la persona que en ese momento está teniendo la diligencia para que nos espere al día siguiente. No lo hacemos de manera arbitraria. ¿Por qué? Porque el titular de la deuda es el que conoce esto. O bien le estamos dando un derecho a la persona deudora para efecto de que tenga la oportunidad de prepararse y que vamos a regresar al día siguiente. Eso lo hacemos tanto en el requerimiento de pago como lo que es en el embate. Es decir, el aviso...